Gracias compañera Milagro Flores, según la información ya proporcionada por parte de las autoridades, esto se ha generado en el Carrizal. Únicamente una persona es la que resultó con herida de arma de fuego, de inmediato fue llevado a el cuerpo de bomberos, a una estación del cuerpo de bomberos de ese sector y es hace algunos minutos que ha sido trasladado aquí a la emergencia del hospital Escuela, donde ya está recibiendo asistencia médica. Por el momento no se tiene el nombre de quien se trata y estamos a la espera de que las autoridades brinden más elementos de esto que se ha generado en la colonia Carrizal de Tegucigalpa. Lo que podemos informar desde la emergencia del hospital Escuela, donde ya ha ingresado este joven que observamos, va con varios disparos. Lo que podemos observar es uno de ellos en sus piernas y según los paramédicos va algo complicado de salud. Por supuesto nos mantendremos aquí para brindar más detalles sobre lo que se está dando a esta hora del día en este sector. Junto a Alejandro Díaz, que es quien me acompaña en cámaras, regreso a Estudios.